¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo anda Rocky? ¡Adriana! Adriana es su mujer, sí, sabemos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! no me diga que la encontró a Adriana con Apolo espere, espere, espere porque usted habla otro idioma y la gente por ahí no entiende la encontró a Adriana con Apolo Adriana ¿y usted qué hizo en esa situación? yo me hice la del mono, ¿qué voy a hacer?